A ti ella le gusta este, este, este o este, échale saliva, se fue 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 Yo me vuelvo loco cuando le clavo este palco El que viene de Babri Pivenaca DJ Magnífico Mix Alive Pero a mí me encanta, me fascina la malandra Que tiene su instrumental pa' que se lo lama Esto, 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 esta letra linda Comestible, tus pechos son apetecibles Esta barata parece todo irigible Yo sé que soy un chamaquito y medio maduro DJ Magnífico Mix Alive